Hola que tal amigos y nuevos suscriptores, espero que estén fantástico Amigos, mi nombre es Aldo YouTube y estamos en el nuevo videito de Pokémon Pocket Amigos, esta vez les traigo un nuevo mazo de Starmie EX Ya que me salieron dos Starmie EX en el directo pasado Estuvo super cool, ahí están los directos en el canal Así que si gustas verlo, sería grandioso Y bueno, me salieron dos Starmie EX seguiditos en un sobre y luego el otro sobre Así que dije, vamos a aprovechar y vamos a jugar Lamentablemente no tengo Articuno EX Así que pues estamos haciendo variaciones de lo que es el mazo de Starmie EX Esta vez estamos jugando con Jigglypuff, Jigglytuff EX y con los Frostmode Es mazo de Starmie EX dormidas ¿Por qué? Porque pues la idea es estar pegando con Starmie Y si te le llegan a pegar, retras y subes ya sea a Frostmode o a Jigglytuff Y pegas y lo duermes Y luego sigues otra vez jugando, retras, te traes el otro Starmie EX y pegas y así Y luego retras y sigues pegando y dormidas Entonces la idea es estar constantemente moviendo tus Pokémon y pegando muy fuerte Ahora, está un poquito más difícil en cuanto a que solamente estamos utilizando una velocidad y una Sabrina No hay Giovanni en el mazo y aparte no hay otra velocidad Pero bueno, Starmie EX no tiene costo de retira, así que eso funciona Más que todo la velocidad serviría para, en dado caso, si es necesario para utilizarlo con el Frostmode o con el Jigglytuff Más que todo es por eso, pero solamente es por si acaso Y Sabrina hay que utilizarla sabiamente porque solamente tienes a una Entonces tienes que saber exactamente cuándo utilizarla para que pueda llegar a funcionar en caso de que sea necesario Es un mazo muy interesante que puede funcionar y estar poniendo mucho gorro incluso desde el turno 2 Porque si no te sale Starmie te puede salir Frostmode para el turno 2 y estar atacando y dormiendo Y luego ya con tranquilidad estar cargando Aparte de eso que estamos jugando a las Misty Y pues ya sabes, las Misty carga rápidamente ya sea Frostmode o Starmie Punto, así de fácil y así de sencillo Espero que te vaya a gustar este videito Recuerda dejar tu me gusta si te gusta el contenido que estoy subiendo diariamente Dime que te parece el mazo, déjame saberlo en los comentarios Y tú con qué más combinarías a Starmie EX Si no tienes Articuno, para ellos también estará haciendo mazos divertidos y diferentes Deja tu like y nos vemos en el próximo videito Chao, chao Vamos Mala Me gusta, me gusta no iniciar Eh, tenemos Ok, prefiero al Snum Y bajamos a Stally Prefiero a Dormidas Estar mi Sport si acaso Profesor Oak, yo también lo tengo Yo también lo tengo ¿Qué sería mejor? Pues que me salga la evolución Profesor Oak, evolución Energía Atacamos con 10 Siguiente turno ahora sí Él no puede atacar, así que Está jugando con Alakazam Y ya vio que tengo Profesor Oak Posiblemente me vaya a utilizar tarjeta roja Posiblemente me va a hacer tarjeta roja Sí, por el Profesor Oak Lo veía venir Lo veía venir Una Misty Uy, me salió otro Profesor Uy, me ayudó Muchas gracias, bro Gracias Doble, Profesor Oak Me ayudó Ok, vamos a ponerle aquí una energía Utilizamos a Profesor Oak Uy, hasta me salió la evolución Otro Snum Vamos a bajarlo Y nomás le pegamos 10 Vale, tiene 50 de vida Así que no lo mato Pero ya podemos También tenemos Misty Tenemos todo ahí No sé si utilizar a Misty O a O a Profesor Oak Se me hace que a Misty Sí, se me hace que a Misty Qué hace 70 Uy, si me sale No Bueno, a ver Vamos a ver Qué podemos hacer Evolucionamos Evolucionamos Le aplicamos Misty Al Starmy Una, dos Bien 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 Retiramos Y ya se da por vencido Y ya se da por vencido Pregunta Y aparte tenemos Profesor Oak Para seguir robando Vamos a ver si se da por vencido Ya, no Esto ya es GG Pues demasiada presión Noventa 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 Es demasiada presión Sabrina Pues tengo a Frostmoth Tiene energía Puedo retraer ¿De qué le sirve ¿De qué? ¿Gardevoir? No puede ni pegar Esa Kirlia Bro Ya vamos a terminar Con su sufrimiento Amigos Ya Ya Ya, 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 ya No me dejó atacar Starmy Y X Amigos Muy bien Vamos a darle las gracias Excelente Vale Vamos contra Kingf No sé qué Mala Excelente Me gusta no empezar Agua contra agua Pues es Stardew Articuno Articuno Está muy interesante Ese Articuno La verdad Pero siento que hay Mejores cartas Más rápidas Pero está muy interesante No manches Que te salgan buenas Yorobato Uff Bien Y ya Voy yo Ah bueno Pokebola Voy a empezar a cargar El Wigglytuff Articuno Y X No tengo ningún Articuno Y X No me ha salido Ni uno Una Misty Lamentable Que no le puedo hacer A Misty Bueno Voy a pasar Yo creo Aquí Vamos a utilizarle A Stardew A Misty Uno Dos Tres Cuatro Hola Hola Aguas eh Porque si me sale Stardew Estar mi X Aguas Yo nomás ahí te aviso Ahí te la pongo Si me sale Estar mi X Aguas Y es que Es que Misty Pues Misty es con Stardew Amigos Con Stardew Obvio Recuerdan Que siempre salía En la caricatura Con Stardew Y Stardew Ahí está Por eso me salen buenas Hay una muy buena Equilibrio Ah ya se rindió Hay un muy buen Equilibrio Amigos ahí Con Stardew Pensaba que tenía El Stardew Un ex en la mano Pero pues no lo tenía Muy bien Vamos a darle las gracias Buena partidita Nos tocó mala Vamos contra un Pokémon Bueno Contra un mazo Tipo eléctrico Este Necesito que me salga Stardew Con la Pokébola Utilizamos con Misty Para estar mi ex Y atacar De hecho Como inicia Empieza tu rival Si O sea yo es mi turno Podría ponerle La energía al Snum Uy que me salga todo Que me salga todo Con estas tres Sería épico Que me salga Dos buenas Y que me salga Stardew Ya estaría pegando Noventa Así Directo al Zapdos Uff Vamos a ver Si nos sale No manches Sería épico Sería épico Que estar mi ex Le gane A los eléctricos Vamos a ver Si podemos hacerlo No hace nada Otra estar mi ex Pero por favor Que me salga Stardew No ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Pues Acabamos el turno Prefiero Cargar Hacer el Jiglito Lo bueno Lo bueno es que No es débil Al eléctrico Así que Nos da el tiempo Suficiente Para hacer A Jiglito Ah no Pero como quiera A pesar que me hubiera Salido Stardew Como quiera no lo podía Volucionar en el mismo turno Estoy inmenso Jeje Como quiera no podía Como quiera no podía Se me fue Se me fue Ok Que siga Que siga ahí El Snum Haciendo Que esté tanqueando Solamente Ahorita Con una es más Que suficiente Es más Vamos a bajarlo Porque luego no quiero Que me haga Luego no quiero Que me haga Sabrina Y que ya tenga daño Mi Wigglytuff Siguiente turno Uff Necesito velocidad O necesito Pues si Velocidad Porque si no No puedo cargarlo Rápido No puedo switchar Vamos a ver Que va a hacer Este Zap 2 Un Pikachu Y X Lo va a empezar A cargar El Pikachu Y X Pega 60 Uy Prefirio cargar Al Zap 2 Interesante Yo hubiera cargado Al Pikachu Pero bueno Vamos a ver Que va a hacer Que le salga Otro Pikachu Y X Para que se ponga Muy interesante La partida No Ok Pues 20 Un Giovanni Me hubiera gustado Ahí que me lo hubiera eliminado Porque estamos atorados Ahí con el Snum Velocidad Ah Demonios Ojo Ojito 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 Que me salga una buena No manches Vato Ni una buena En serio Ni una buena Vato No No la voy a evolucionar No tiene sentido Amigos Me hubiera salido buena Le hacíamos 80 Y se quedaba Dormidote Y sobrevivía A mi Snum Pero bueno Ya tenemos Al Willy Tuff Ahora sigo yo Una pokebola Pues Staryu Ya no Ahí está el Staryu Y ya lo podemos ir cargando También Ya el siguiente turno Tenemos que estar Mi X en la mano Que se me quede dormido Que se me quede bien dormido Por favor Bien dormido 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 Que suertudo En serio Me va a atacar Uff Se la va a rifar Le tienen que salir Tres buenas Como quiera Lo puedo matar A menos que utilice Otra posición Ok Necesito cambiarlo A Staryu A Staryu Y eliminarlo Pero Uff Tres buenas Tres buenas Lo va a intentar Amigos Lo va a intentar No manches Roto Que les salgan Que suerte En serio Buena Excelente 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 Ok Evolucionamos Aquí retraemos Ahora Le necesito ponerle A Misty Star Me Vamos Una Una Bien Dos Tres Cuatro Cinco Así 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 es Así es Como debió Pegar Zap Dos Así es Como debió Pegar Zap Dos Vale Le hacemos 90 Lo eliminamos Viene Pikachu Y X Retraemos Y atacamos Nuevamente Con Jiglitof Wow Está funcionando El mazo Está funcionando El mazo El mazo Star Me X Dormidas No me lo mata Lo máximo Que me puede pegar Son Nueve Diez Once Doce Con Giovanni Es lo máximo Que me podría pegar 120 Aparte Si me sale A ver si es un X Posiblemente sea un X Ojo No me lo baja Tiene que bajarlo Ah Si es un X Ok Pues lo voy a dormir Lo retraemos Necesito que me salga El otro Wiglitof Porque voy a empezar A cargar El otro Jigglypuff O que me salga El Snum Para ya Tener el Frostmode También Y eso que estamos Jugando contra un mazo Con debilidad Es que las dormidas Están bien épicas Ay Ahí está el otro Wiglitof Excelente Lo cargamos Retiramos No nos cuesta Ninguna energía Así que está bien Padre Puede seguir Atacando El Starmie Y X Si es necesario Lo retraemos Y atacamos Vamos a ver Si se queda dormido Que buena La estamos haciendo Uy Se despertó Se despertó Aunque bueno No tiene nada que hacer Si ataca Se muere Y si lo retrae También se muere O sea Lo único que puede hacer Es jugar con Pikachu Y X Subirlo Y no hacer nada Es lo único que puede hacer La tenemos ganadísima Y es que me salió buena Con la Misty La Misty Era muy importante Tener esa energía Extra Para que podamos Cargar con tranquilidad Al Wiglitof Sabrina A ver A ver Espérate Oh ya me eliminó El Noom Iba a subir Al A la fregada No me esperaba Una Sabrina Ok Ala Buena jugada No manches Si me puede pegar Necesito que me salga Una velocidad Profesor Oak Velocidad Se va a arriesgar Y me va a querer pegar No me esperaba Ese movimiento Me tiene que salir Profesor Oak Y velocidad Amigos La tengo algo Complicada Si se va a arriesgar No me salió No me salió No me salió Como es posible Vato Me ganó Me ganó No puede ser No puede ser En serio Wow Que cambio Wow Me ganó Vato Me ganó No puedo creerlo Estuvo mal Haberle evolucionado A Jiglitov Estuvo mal Debería haberme Esperado En la mano Wow Por confiado Que buena partida Aprendí muchísimo No debía haber evolucionado Tan rápido A la Jiglipof Porque así Me lo pudo Haber eliminado Poder Ponerse energía Retraer Pegar Y todo O sea Siempre Pensar en la Sabrina En todos los turnos Siempre Y a mi se me olvidó Se me olvidó Siempre es muy importante Amigos Que buena partida Ah Era nuestra Era nuestra Y la dejamos ir Que frustrante La voy a dejar Amigos La dejo aquí Para ustedes Porque aprendemos Aprendemos juntos Para ser mejor Así que Es muy importante Pues ni modo No 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 evolucionarlo Tan rápido Fuck Que me salga mala Que me salga mala Bien Tipo eléctrico Aguas Contramaso Tipo eléctrico Con Snoom Ala Posiblemente No Es Dragonite Snoom Con Dragonite Frostmode Con Dragonite Voy a utilizar Profesor Oak Misty Achis Misty ¿Por qué Misty Con Frostmode? Ya no sé A qué está jugando Este señor No le entiendo No le entiendo A mi también Me salió Misty Pero Prefiero utilizar Profesor Oak Que me salga Snoom Misty Wigletoth Ok Bueno Tenemos a Wigletoth No puedo hacer Nada Siguiente turno Pues le pego 30 No me va No me va Uh Ok 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 Dale Prefiero cargar este Así que está bien O sea que esté Está bien Está bien Igual como que ya No me puede atacar Lo evolucionamos Y lo cargamos Todavía no lo voy a Evolucionar Ya aprendimos La lección Ya aprendimos La lección Amigos Todavía no lo evoluciono ¿Con qué más Estará jugando Amigos Que es eléctrico Y jugó Misty Yo digo que si es Dragonite Pero con Misty Está raro ¿No? Está muy raro Bueno Ya está Y Terminamos Bueno Ahora sí Ya me va a hacer Mis 40 Tiene muchísima mano Y no ha bajado Ningún Pokémon Un Snow A ver si ya me lo durmió Bueno o mala No me importa Buena Ok Bueno Está bien La verdad es que no me importaba Oye no manches Me están saliendo puras evoluciones Y no puedo retraer a gusto Bueno no puedo Evolucionar a gusto A los demás Pokés Que no me salen No 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 Ya aprendimos la lección Este Aquí la pregunta Es Si es a él Y 80 Vamos a ver Si se queda dormido Vamos a ver Quien tiene el poder Más fuerte De dormir Si es Wigglytuff O si es Frostbott Claro que sí Mi Wigglytuff Y Calilipoff Y Calilipoff 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 Y Calilipoff Calilipoff Ahí está el Dragon Knight Si era Dragon Knight Es que si era Dragon Knight Ok Ahí se la va a poner Al Frostmott ¿Tendrá otro en la mano? Puede ser Nada Tienes muy mala suerte Bro Y yo ya aprendí La lección De no evolucionarlo Todavía Necesito que me salgan Mis Pokés ¿Cómo queda? Te lo voy a eliminar Bro No te preocupes Ahí está Al fin Al fin Al fin Tell you Ah es no Ok Le voy a poner Una energía Y Y Y Y atacamos Primero eliminado Se tardó muchísimo Para bajar a Dragon Knight No sé si ya lo tenía en la mano Y no lo quería bajar O es que no le había salido Y estaba igual que yo Que solamente tenía Las evoluciones Arriba en mano Y no tenía Los Los chiquitos abajo Me va a hacer tiempo Y se va a dedicar Solamente En cargar a Dragon Knight Ok Muy bien Lo evolucionamos Eh Utilizamos a Mmm Fíjate que prefiero Prefiero utilizar a Sabrina Si se queda dormido Dragon Knight Y prácticamente ganamos La partida Voy a ponerle una energía Al Staryu Y vamos a atacar No evolucionamos Ese Jigglypuff Ya aprendimos la lección Que se quede dormido Jigglypuff Jigglypuff No Es que cantó bien feo Canto bien feo Por eso no salió Ok Ya lo puede retraer Pero ya tiene demasiado daño A poco me va a pegar 80 Si me pega 80 Ya he perdido la partida Porque puedo retraer Y ahí está Bueno sí Velocidad Muy bien Muy bien Muy bien Está bien Está bien Ya está Dragon Knight De ahí amigos Necesito evolucionar Todo Para que todos Sobrevivan A ver Está mi Ahí está A Wigglypuff También Queremos que todos Sobrevivan amigos Le pongo Una energía A Wigglypuff Utilizamos a Misty Con estar mi ex Está bien X Ya tenemos todo el juego Aquí así que Vamos a Vamos a ver Qué podemos hacer Que se me quede dormido Que se me quede dormido Por favor Se despertó Ahora Tiene 100 100 de vida O sea No lo puedo eliminar De un golpe Me va a pegar Me va a pegar Muchísimo Se tiene que quedar dormido Sí o sí Ah Decidió dejarlo Neta Neta Me lo juras No entendí Por qué hizo eso En serio Ok Ok Ahora sí Atacamos Lo eliminamos Y ahora sí Viene el mero bueno Lo tenemos que dormir Tengo 200 300 400 Por ahí De daños Así que Tengo que dejar Dorm Ah Ya no tengo Sabrina Ya me la gasté Como que ya no la eliminaba Así que sí Yo sí me tengo que enfocar En Dragonite Au Todos sobreviven Todos sobreviven Ok Ya no me queda nada Bueno que digamos Voy a cargar Al Al Starmy Y voy a atacar 80 Se tiene que dormir amigos Porque si no Yo oro Es que está bien poderoso El Dragonite Quédate dormido Por favor Bien Ahí está Uy Le ganamos bien apenas Eso que hicimos Todo nuestro juego El Dragonite Tiene demasiada vida Ya 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 Bro No se dio por vencido Eso es de Pues de alagar No es de Eso es de chido Qué buena onda Le voy a poner una energita Y atacamos Muy bien Muy bien Uff Estuvo cerca Estuvo cerca Buena partidita Oye no monches Para eso es el mazo De dormidas amigos Dormidas Starmy Ahí está Para eso es Funcionó Funcionó Muy bien Gracias Gracias Excelente Y vámonos A la última partidita Vamos a ver amigos Vamos Contra Un Pikachu No iniciamos Así que Excelente Contra un tipo fuego Uy tenemos aquí Uy tenemos aquí Ojito Que tenemos aquí Lo malo es que no comenzamos Nosotros Bueno en esta Si me hubiera gustado Comenzar Porque Segundo turno Era Starmy Misty No sé Pero bueno Es porque era tipo fuego También o sea Pero así está bien Moltres Ok No es débil Al fuego No es débil Al agua No es débil Al agua Aunque tenemos Sabrina Pero Sabrina Sería ya más Como Bueno ya trae otro Moltres No manches Ese mazo De Moltres Se me hace Muy Muy equilibrado O sea Sale todo Muy bien Y eso me sorprende Muchísimo Lo pone una energía Y Pues Ataco Y vamos a utilizar Ya una vez A Misty Está bien X Como que le ponemos En el siguiente Ataco Con 20 Vale Va a tener que poner Obligatoriamente Moltres Energía Voy a pegar 90 Está haciendo El mazo Más chiquito Supongo O bueno Tirando Creo que está Atorado En cuanto a que No ha salido Charmeleon Vamos a ver Cuántas Buenas Una Dos Buenas Y dos Directas Ok Tenemos ahí Un Jigglypuff Ahí si me hubiera gustado Que me hubiera salido La buena Que lo podemos Tratar De atorar Este Vamos a eliminarlo Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Esa Sabrina Puede ser Más importante Más adelante Yo digo Que si lo sacrifica Aunque bueno No tiene A Charmeleon En el mano Que posiblemente Haga un cambio Si Va a utilizar Velocidad No tiene A Charmeleon No los evolucionó Así que Está un poquito Atorado Yo lo veo bien Equilibrado El mazo Pero Uy Lo sacrificó Y le va a poner Las energías Al Moltres Porque no le sale Charmeleon La única forma De atacar fuerte Es con el Moltres Ay le sale Todas buenas Dos a Moltres Y una al Charmander Ah ok Bueno le dejó Preparado ya uno Ok Pokebola Que me salga Snum Sería grandioso Ahí está el Snum Muy bien Para el Frostmoth Le ponemos energía Y Lo eliminamos Supongo Supongo que viene Moltres Y si viene Moltres Me pega 70 Regreso Con Frostmoth Ah bueno No Incluso puedo hacer Un Sabrina Y ganar Si no evoluciona A Charmeleon Pero no sé cuánto Tenga de vida Charmeleon Ah ok Este Pues dale Pues dale Pues ya ganamos Nunca evolucionó Nunca le salieron A Charmeleon De seguro Si tenía Charizard Pero no le salió Charmeleon ¿Cuánto le quedaban? Le quedaban 10 cartas en mano Y es que no utilizó Ningún Profesor Oak Estaba atorado Al igual que yo Y justamente me salió Obviamente no vamos A utilizar a Profesor Oak Obviamente no lo vamos A utilizar Vamos a utilizar Una Sabrina Y tenemos la victoria Asegurada Pegando 90 GG bro GG Nice Muy bien Ahí tenemos Al Starmy Tengo otra idea De jugar Starmy Con un tipo Garados Mazo tipo Garados A ver si Se los voy trayendo Muy bien Vamos a darle las gracias Espero que te haya gustado El videito Porfa Delegálame un buen Me gusta Si te gusta Mi contenido Déjame abajo En los comentarios Dime que opinas Al respecto del mazo Que combinarías Starmy Con que cartas Para yo también Darme una idea Y también traerles Ese tipo de mazos Y ya Eso es todo Apenas me estoy dando cuenta Que estoy todo aquí Mal Peinado Nos vemos en el próximo videito Chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!